Ejecutaron, ¿por qué no brindarles a ellos como muestra de agradecimiento, candorosos aplausos y que Dios los bendiga y les agradezca por este programa de pasión? Muchas gracias. También para las nuevas autoridades. El año pasado estuvimos también en un acto igual y vemos que al saludar y felicitar a los miembros de la auxiliatura, nos dábamos la mano y a Dios nos sudaba, sudaba de puro nerviosismo. ¿Qué voy a hacer si no sé nada de mi trabajo? Y que lo oye, los salientes, si traen las manos sudadas por el trabajo que ellos han ejecutado y esa experiencia que ellos logran, que lo compartan con los muertos. Muy bien, las palabras de don Bonifaz que decían, aquí no hay grande, no hay pequeño. Y en base a esta reflexión, yo quisiera contarles una pequeña historia. Una pequeña historia de una gran obra que se ejecutaba en cierto lugar. De varios niveles, los obreros abundaban, eran hormigueros los obreros. Pasa un periodista y dice, esa gente que con mucho entusiasmo trabaja, voy a hablar con alguno de ellos y realiza 13 entrevistas. Va con el primer obrero y le pregunta, deme su opinión al respecto del trabajo que está haciendo. Y este responde, mire, señor periodista, yo me encuentro trabajando bien fregado, mal pagado y lo explota cada uno. Aquí sufro cada día. Bien, dijo el periodista, pues, seguir adelante. Va con otro obrero y le dice, deme su opinión respecto al trabajo que usted realiza en esta gran obra. Y el otro dice, mire, señor periodista, uno tiene que comer, aunque duro el trabajo, pero necesito dinero, de darle comida a mi familia, pues, ¿qué le voy a hacer? Tengo que enfrentarme a este duro trabajo. Bueno. Va con el tercero, el tercer obrero y le pregunta la misma opinión, deme su opinión. Y este dice, mire, señor periodista, para mí es un gran privilegio el estar metido en este gran obra. Yo sé que tal vez coloco algunas piedras en esta pared, tal vez mi trabajo es insignificante, pero voy a llevar aquí el orgullo de que yo trabaje en esta gran obra que va a servir para mi comunidad. Bueno, pues, esto es lo que quisiera que ustedes tomaran los nuevos integrantes de la auxiliatura, los miembros del COCODE. Sientámonos orgullosos de que nos delegan un trabajo y tener que enfrentar algunos retos y al final de un año sentir el informe que esto fue lo que se hizo.